Muy buenas noches, guapísimas. Atención porque Olga se ha salvado en la última gala de Supervivientes. Vamos a escucharlo, esto que pasó hace minutos nada más. ¡Olga! Olga salvada por sobre a Dara. Vemos la cara de reventada de Sofía Suezcun. A ver, a Dara se quería ir, así que a mí esto me parece correcto, me parece bien. Ahí vemos que Olga la abraza, por supuesto a Bosco le duele porque fueron pareja y hay un cariño especial, pero a Dara no podía quedarse así, la marea azul no podía fallarle a Olga y es un poema, la cara de la Suezcun. Sin ningún lugar a dudas, ahí vemos a Dara hablando. No pongo mucho del vídeo porque Telecinco está tirando, obviamente, para que paguéis por la plataforma Mi Teleplus o le des audiencia. A ver, yo me pongo contento, por supuesto, era lo esperado, pero fue una votación muy, muy reñida. Me parece que aquí teníamos los datos de cuando empezó la gala, 49,88 contra 50,12. Sumamente reñido, que después terminó en un 52,48 porque claro, a Dara con la cara así no iba a seguir. Así que yo me alegro por ello. Y a ver si en algún plano encontramos la cara de la reventada de la Suezcun, ¿no? Que no puede más decir, me parece que no, pero la verdad es que la Suezcun... ¡Ay, qué bonita Olga! Prefiero irme con este plano que con la reventada de la Suezcun, que igual como soy un cotillas, la había sacado una foto anteriormente para el canal Periodismo Azul, que es mi canal primario, mi canal principal. Y aquí sí tengo la imagen, por supuesto, de la Suezcun completamente reventada, ¿no? Y qué bonita Olga, hoy has brillado y la mano azul demostró que seguimos a la altura. Muy buenas noches.